No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor. No me alcanza a dar la vida para ver cerca el Señor.